La música pop se basaba en sorpresa y novedad. La sorpresa y novedad se le acaba el segundo disco al artista, porque tiene la misma cara, ha perdido un poco de juventud, y ya no es novedad. Ya sus tres primeros simples han salido, viene con el segundo disco, entonces viene a reafirmar el éxito y a dagar acabar fuerte en la industria de la música. Eso se pierde si los artistas no generan una especie de obra que trascienda la novedad y la sorpresa, aunque la contengan, no que vaya un poco más allá, que le carguen de cierta inteligencia, misterio, frescura, renovación, no existe más, ya está, se terminó tu chance en la música. O vas a masticar lo que conseguiste en el primer éxito durante toda la vida y para eso está la televisión, hay un montón de lugares para ir a masticarlo.